Él es Lucas. Lucas había tenido un accidente de moto y a causa de ese accidente estuvo 7 días en estado de coma. No le daban vida a los doctores. La hermana se cruza con ella en un pasillo del hospital. Empezaron a orar por Lucas y hoy el Lucas está sano, no tiene secuela. Él se está recuperando pero está totalmente sano para la gloria de Dios. ¡Wow! Lucas, ¿cómo te sentís ahora? ¿Quién sanó? ¿Quién te tocó en este tiempo? Dios. Dios. ¡Wow! ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Dios es un Dios de milagro. Dios es el que sana. ¡Dale ese fuerte aplauso, iglesia! ¡Amén!